Sentimos muy contentos, victoriosos, porque fue aceptada nuestra demanda. Vendedores ambulantes como Javier aplauden el fallo de un juez de la Corte Superior de Los Ángeles que les da luz verde a proseguir con una demanda contra la ciudad de Los Ángeles en la que buscan eliminar ciertas zonas prohibidas de venta, argumentando que van en contra de la ley estatal. Extuvieron ocho áreas aquí en Los Ángeles, que son áreas turísticas, donde ya tenían vendedores de la raíz en vender ahí. Tal es el caso de Clara, quien por años ha vendido fruta en el Paseo de la Fama en Hollywood, que es una de las llamadas zonas de noventa. Porque de aquí depende mi hogar, de aquí vivo, de aquí como, de aquí pago mis billes, mi renta, todo. Clara, como otros vendedores, deberían permanecer a 500 pies de las ocho áreas turísticas como LA Life o deportivas como el Estadio de los Dodgers, pero dice, corre el riesgo de estar más cerca porque es donde se genera la venta. Pues la multa empieza de 100 y de ahí se va aumentando hasta 1.000, pero yo ignoro cuánto debo, pero sí tengo que pagar. ¿Como cuántas multas tiene? Como 15 o más. El ayuntamiento sostiene que permitir la venta ambulante en las zonas turísticas, provoca hacinamiento, lo que lleva a peatones a caminar por la calle. Pero los demandantes alegan que la ciudad se contradice al permitir a restaurantes instalar mesas, sillas y otro equipo en las banquetas. Yo les pido aquí a la corte, a los jueces, que se toquen un poco su corazón y nos dejen trabajar a gusto. Para finales de junio está programada otra audiencia en la corte en la que ambas partes tendrán que mostrar evidencias para justificar sus argumentos, mientras vendedores ambulantes siguen trabajando a costa de lo que sea para ganarse la vida. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.